Por semanas, quizá meses, ha persistido una idea que es importante verla de manera más técnica. La idea es el número de pruebas. Y ha existido una serie de consideraciones, no sólo aquí, que son verdaderamente no fundamentadas, como el famoso mito de que el número de pruebas que hizo Corea le llevó al éxito del control. No, no funciona así. No es de que entre más le sube uno al número de pruebas, mejor es el control. No existe ninguna conexión técnica, científica, lógica, automática, entre el número de pruebas y el éxito del control. ¿Por qué no? Porque no, todo depende, como acaba de señalar la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de cómo se usan las pruebas, con qué objetivo, en qué momento, a qué personas, y lo más importante, qué decisión deriva de la prueba. Si yo hago las pruebas y no hago nada al respecto, puedo hacerle pruebas a todos y cada una de las personas todos los días, y eso no va a llevar al control epidemiológico. Por la razón, una de las múltiples razones por las que este programa de la Ciudad de México nos parece, como lo dije al inicio, tan prometedor y tan pertinente y tan oportuno, es porque tiene una lógica técnica muy clara, muy integral, que se basa en los fundamentos de un modelo esencial de la salud pública, que se llama atención primaria de la salud. Y ahí sí, ahí sí cada prueba tiene un significado relevante, porque cada prueba se le hace a una persona para que tenga una consecuencia, si sale positivo o si sale negativo. Pero pensar en que simplemente el número de pruebas y celebrar que ya se van a hacer más pruebas, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un programa bien estructurado, bien planeado, bien razonado, con objetivos claros, con un esquema de escalamiento, con una combinación de intervenciones. Este modelo del SMS y la asesoría telefónica para hacer un triage en la comunidad es verdaderamente virtuoso. Entonces, agregar pruebas para fortalecer o reforzar o ampliar o hacer más efectivo y eficiente un modelo bien planeado, qué bueno que haya pruebas. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido alguno. Pero es un tema tan importante que lo vamos a tocar en múltiples ocasiones. Aquí se van a hacer pruebas a varios de los aspectos que son relevantes para la detección temprana y el inhibir o suspender las cadenas de transmisión. Eso es lo relevante, esa es la decisión que deriva. Ahora, retomando, ya no va a dar tiempo, Carlos, disculpe mañana, pero retomando las expresiones que dijo la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, está también visualizar que hay distintos contextos de la vigilancia epidemiológica. Está la vigilancia epidemiológica de los casos hospitalizados, está la vigilancia epidemiológica de los casos leves, en donde seguimos el modelo sentinela en todo el país, incluida la Ciudad de México. Está la vigilancia comunitaria, están los estudios de brotes territoriales, están los estudios de brotes en poblaciones reconocibles, como las personas privadas de la libertad, o las casas de adultos mayores, o los mercados públicos, o la central de abastos, etcétera, etcétera. Para cada elemento existe una modalidad técnica relevante. Celebro y realmente nos entusiasma muchísimo la oportunidad de trabajar mano a mano apoyando a la Ciudad de México, con esta iniciativa propia del gobierno de la ciudad, pero que es perfectamente compatible con lo que hemos planteado por meses. Pero es un tema muy importante. Le agradezco muchísimo, doctora Oliva, muchas gracias. Y seguiremos tratando ese tema, si nos permiten, va a ser, creo que de interés para la audiencia. Y ojalá que, para que logremos tener un mensaje que ayude a que la población, como lo dijo al inicio la Secretaría de Salud, la doctora López Arellano, es un asunto de corresponsabilidad. Si la población tiene claro que puede hacer más cosas ahora que empiecen las distintas fases de los semáforos, además de la valiosísima contribución que han hecho quedándose en casa, conforme transitemos por los distintos colores del semáforo, hay más cosas que cada quien puede hacer por sí mismo, por sus congéneres, sus familiares, su comunidad y en conjunto por toda la población y para controlar esta epidemia. Muchas gracias.